Música Estamos en una edición más, en un programa más de Teatro Crítico, en esta serie de videos, de encuentros que hemos tenido con nuestro amigo Alberto Franceschi y en los que sin duda se han ido conectando los videos anteriores que hemos grabado. Entonces, si tal vez el auditorio llega por alguna vía independiente a este programa, le sugeriríamos, le recomendaríamos que pudiera observar a los otros en este mismo canal de la Fundación Gustavo Bueno, porque sin duda alguna los temas se entrelazan, hay una conexión interna temática entre ellos, y ello permitiría tener un mejor panorama de lo que hoy hemos hablado aquí. El primero fue sobre Hispanoamérica en términos muy generales, El segundo fue sobre Venezuela en particular, sobre un diagnóstico, una clasificación de lo que en Venezuela ha acontecido, por lo menos, sobre todo del año 99, 2000, hacia nuestro presente, y al día de hoy, en conexión total con el programa anterior que grabamos, en donde especificamos un poco la situación, el diagnóstico, decíamos desde un momento, hablaremos hoy sobre las alternativas políticas, las opciones políticas que se ofrecen hoy, de manera, en el contexto también de la RealPolitik, hoy en Venezuela, de suerte que por eso hemos denominado, hemos nombrado a este programa Venezuela Qué Hacer. Y sin duda alguna, si alguien nos puede hacer un mapeo, un diagnóstico muy detallado, también con lo que se da trastienda, como se dice, de las fuerzas políticas que están hoy en Pugna, en Venezuela, pues sin duda es nuestro amigo Alberto Franceschi, al quien saludamos, le agradecemos que esté una vez más en el programa, y sin más, yo le soltaría la primer pregunta. Alberto, en función de lo que comentábamos la vez pasada, y del título de este programa, ¿cómo diagnosticaría? ¿Qué nos podría usted decir de la situación actual en Venezuela, a partir, que nos cuente también usted un poco, a partir de los acontecimientos de La Carlota, hace un año, en términos generales, hace un año, que nos cuente usted, a partir de ahí, qué ha ido pasando en este tiempo de lapso, también, sin duda alguna, le va a interesar a nuestro auditorio lo que habrá visto, ya sea por la televisión, en los noticiarios, en los telediarios, o por la prensa, ahora, bueno, pues nueva modalidad en internet, sobre este intento muy extraño, muy anómalo, de una supuesta invasión con 7, 8 tipos por la frontera por Colombia, que nos cuente usted cuál es su punto de vista sobre estos acontecimientos, y nada, Alberto, somos todos oídos en esta primera pregunta que le hacemos. Mira, Axel, y todos, amigos, la situación de Venezuela es inexplicable, si no se parte del presupuesto, del antecedente general, que durante 21 años estamos atascados históricamente, como una nación que pudre sobre sus propios pies, que ve desaparecer cada vez más, digamos, aristas, detalles, elementos, instituciones de su estado, y que amenazan ya el gentilicio mismo, o sea, que la nación política venezolana, en franco proceso de descomposición, por el descuartizamiento de su estado, su economía fue pulverizada, de hecho, ese es un país que empieza a tener síntomas de barbarie, entonces, si no se parte de allí, no se entendería que las tales operaciones políticas, incluso estas supuestas operaciones militares, de una captura de un factor militar allí, llamado la operación Gedeón, etc., no se entenderían sin ese contexto de descomposición absoluta y total, y de estallidos del estado y de la sociedad política venezolana. Alguien puede imaginarse no tener una moneda propia, porque la que tenías ya no sirve ni compra o nada, y que la moneda sustituta, por definición, sería el dólar, al que no tienes acceso, sino si eres miembro de una casta, digamos, muy especial de empresarios que acumularon en el pasado fuentes de financiamiento o ahorros en el exterior, o si eres ligado al narcotráfico, o si eres ligado a algún contrabando de extracción hacia Colombia, es decir, solo una medida especial, una parte especial del cuerpo social tiene acceso a esa moneda. Y el grueso del acceso viene por vías delincuentes, sea la distribución de drogas, sea la importación ilegal, sea el contrabando, o la incorporación al torrente sanguíneo del comunitario del país, de plata o mala vida, o el que estaba enterrada, o estaba en depósitos bien guardados, o son las cuentas de los grandes magnates del régimen que de golpe meten entonces en el propio torrente financiero, más bien de la apropiación de bienes a partir de esa disponibilidad de efectivo en dólares, y que están comprando a precios de remate, propiedades, casas, tierras, etc. O sea, si hay una economía que empieza a funcionar en base a la dolarización a fondo, pero el problema es que la gente no produce en dólares, la gente puede intercambiar algo en dólares, y es generalmente vendiendo a precios de gallina flaca, los pocos bienes que pueda tener, y hay sí un segmento, pero muy vinculado al tráfico de drogas que encabeza el propio gobierno, que entonces sí tiene acceso al dólar. Un dólar que ya empezó una inflación misma en la propia moneda norteamericana, por ejemplo, ahí llegó a valer, como no hay gasolina, entonces un litro de gasolina, que era, a ver, literalmente regalado en Venezuela durante años y años, ahora cuesta cuatro dólares un litro, un litro, mientras el precio en Estados Unidos está, no sé, o ronda los dos dólares el galón, es decir, tres, cuatro litros por, no sé, sería 40 céntimos, 50 céntimos de dólar, bueno, en Venezuela está en cuatro dólares un litro, pero no creo usted que es un precio estable, no, a su vez entonces empiezan a haber toda clase de contrabando, y de ofertas que aliviarían, que vienen en camino, unos barcos iraníes, entonces empieza a estabilizarse un poco el precio, pero ya dolarizado de ello, por primera vez en 100 años, tenemos precios de gasolina tasados en dólares, entonces, y eso que le digo a la gasolina, le puedo decir de cualquier otro bien, la economía se ha achicado brutalmente, solo hay acceso al consumo, y a la oferta de bienes de un 5 o 10 por ciento de la población, el otro 90 deambula, viendo a ver qué vende, cómo roba algo, cómo rapiña algo, cómo se beneficia de los repartos del régimen, qué miserias le caen a esa familia empobrecida, y lo que apenas sostiene, quizás un poquito, el oxígeno en uno o dos millones de habitantes, de los 30 que tenemos en el país, es que la familia del exterior, que ya suman 4 millones y medio, 5 millones, les envía una pequeña remesa, para sobrevivir en la economía dolarizada, antes les llegaba 100 dólares, hace 6 meses, un año, y era una fortuna lo que les llegaba, es que le mandaban 100 dólares, pero hoy le mandan ustedes 100 dólares, pero le faltan 400 o 500, para acceder al consumo mínimo, es una cosa muy, muy enrevesada y demencial, toda la estructura, ahora, en esa situación Axel, y amigos todos, ¿qué política puede hacerse? Cuando usted hace el balance, de estos 21 años, consigue una constante, la oposición al chavismo, fue una oposición de cabrones del chavismo, no hay otro término que exprese mejor, a esta casta de sinvergüenzas, que se han mantenido, a la sombra del poder del chavismo, de Chávez y de Maduro, como un auxilio necesario, al propio régimen, para mantener a flote, instituciones absolutamente podridas, últimamente, están entonces tratando de ensayar, una revitalización, de esa institucionalidad, para ver si después de perseguirla, de todas las maneras posibles, le dan a esa oposición, a sectores de esa oposición, un protagonismo, que les ayude, a resolver el tema insoluble, de que bueno, que es un Estado, sin instituciones fiables, para más allá del 5 o 10% de la población, y esto ante la comunidad internacional, hay la presidencia de Guaidó, para 40 o 50 naciones, con un pequeño problema, esas naciones reconocen un gobierno, que es fantasmagórico, porque es un gobierno, que bueno, se pasea, el propio llamado presidente provisional, se pasea por las calles, ocasionalmente, buscando, no sé, una especie de pequeña campaña, electoral marginal, para que se detecte, su presencia, no hay gabinete, no hay sede, no hay sede de un gobierno, no hay capacidad de represión, que es lo usual, de cualquier tipo de Estado, que tenga capacidad, de reprimir a alguien, bueno, eso no tiene derecho, yo siempre le he, le he puesto una nota, de humor negro al asunto, bueno, que no tiene capacidad, ni para poner preso, un borracho en una esquina, o sea, no hay manera, de que el tal gobierno Guaidó, sirva para estrictamente, nada que no sea, una figuración internacional, en una diplomacia de pacotilla, y absolutamente artificiosa, pero es la, es la oposición reconocida, pero para qué le sirvió, esa oposición, bueno, para venirse a Estados Unidos, muchos de ellos, para quedar allá conectado, con los que están aquí, en los Estados Unidos, viendo a ver, qué rapiña, de esa ayuda internacional, al gobierno, y le han dado, varios centenares de millones, a mí me da casi, como vergüenza decirlo, pero, se lo roban todo, a Venezuela, que está en una crisis sanitaria, impresionante, no ha llegado, ni siquiera, qué sé yo, un analgésico, para alguien, como ayuda sanitaria, no le ha llegado, un paquete de alimento, un paquete de harina, de hacer, el pan ese de la arepa, a nadie, no le llegó un dólar, a nadie, porque se lo agarran, los dirigentes, que viven paseándose, en hoteles cinco estrellas, y, cómo se llama, y en, viviendo, viviendo, la gran vida, pues, de diplomáticos, de Guaidó, y el gobierno, por supuesto, haciéndole propaganda, hasta exagerando, el nivel de corruptela, pero no necesita exagerar mucho, la verdad que son corruptos, los tales opositores, entonces, hemos pasado a ser un país de, caramba, cómo llamarlo, un país como de comiquita, un país, absolutamente, este, visto, por, por humoristas, por, por, por gente que, que cualquier cosa que invente, sobre esa realidad, del realismo mágico, venezolano, no se equivoca, porque en realidad, el país está, en una situación, de destrozo absoluto, y total, y su población, deambula, ahora, se fueron por esas carreteras, a pie, se fueron, millones de personas, pero están regresando, 10, 15 mil, pero el gobierno hace una, una campaña, como si regresaran en masa, no, están regresando, los que fueron a buscar, una, una vida, fácil, en otro sitio, y se consiguieron, porque había que trabajar muy duro, para sobrevivir, y además, sufrieron, fenómenos de, de, ¿cómo se llama esto? De racismo, de, de, de xenofobia, en alguno de estos países, latinoamericanos, que para más paradoja, fue, fue de países, que fue, de los que fuimos, grandes receptoras, de inmigración, por oleadas, como fue el caso de peruanos, ecuatorianos, es verdad, etcétera, la verdad, que ni de Chile, ni de Argentina, he tenido noticias, pero de Perú, y de, y de Ecuador, pero fenómenos reales, de brutalidad, racista, contra la emigración venezolana, en Colombia no, es una cosa muy mínima, entre otras cosas, porque hay cuatro, o tres millones de colombianos, en Venezuela, es un cruce muy raro allí, porque son casi como familia, los emigrados de allá, con los, con los que venían de Colombia, antes a Venezuela, bueno, resultado, a veces, tengo necesariamente, que dispersarme, en esta, en estos episodios, o en estas características, de nuestra realidad cotidiana, para ver si se entiende, que para entrar en los debates, de la gran, discusión política, sobre nuestro destino nacional, o de lo que hay que hacer, etcétera, bueno, hay que anteponer, una especie de, de resumen, de este nivel, de calamidad histórica, que estamos padeciendo, y donde no es fácil, proponer nada, que no sea, absolutamente, traído, de las greñas, que puede plantearse, en Venezuela hoy, unas elecciones, es casi ridículo, plantear, que haya una solución electoral, pero hemos dicho, y hemos obtenido, y se ha quedado, y ha quedado demostrado, que el régimen, solo hace fraudes, pero fraudes masivos, oiga, en México hace fraudes, pero, caramba, no son tan descarados, así como que, el gobierno se inventa, que ha sacado, cinco millones de votos, y han ido medio millón, a las elecciones, constatable, por la, por la gente, que se movió ese día, bueno, el chavismo, siempre hizo estafas electorales, empezó con la famosa, constitución, el día de las elecciones, el día de que se aprobaba, la constitución chavista, en diciembre, de creo que el 15 de diciembre, del año, 1999, hubo un diluvio, en Venezuela, creo que era consecuencia, el huracán Micho aquel, y entonces hubo un deslave, pero, estoy hablando de, decenas de miles de personas, bajo el lodo, que perecieron, en el estado Vargas, a 20 minutos, de auto de Caracas, 10 minutos de auto de Caracas, y bueno, y ese día, unas elecciones, le daban el triunfo al gobierno, o sea, ¿cómo es eso, que pudo hacerse unas elecciones, y donde el gobierno ganara, en medio de la peor gestión, en un estado de catástrofe, como el que vivía en ese país, y así quedó, todas las elecciones en Venezuela, son absolutamente viciadas, viciosas, pudiéramos decir también, porque, bueno, suponen el fraude, si no, no hay elecciones, que nos llamen ahora, a hacer unas elecciones, casi una nota, de peor humor posible, entonces, Estados Unidos, ha mantenido la tesis, con el señor Trump, de que, todas las opciones, eran posibles, todas las opciones, hasta ahora, solo implicados, ellos amenazan, con que van a hacer algo, y han hecho mucho, en lo que respecta, a apretarle el torniquete, a esas finanzas ilegales, de venezolanos, en Estados Unidos, este, el problema, es que si apretan más de la cuenta, también, liquidarían, nuestra propia burguesía, derechizante, o colaboracionista, pero, que está, en el exterior, usufructuando, miles de millones, de dólares, robados, a la economía, del país, como socios, del chavismo, que lo han sido, los famosos, yo le expliqué, el otro día, los polichicos, los poliburgueses, los banqueros, de Venezuela, hasta hay fortuna, en la revista Forbes, de venezolanos, un fútbol, de estos 20 años, de chavismo, en la economía venezolana, son unos socialistas, un poco particulares, los del gobierno, y opositores, más particulares, aún, porque se supone, que, bueno, representan, pues, la necesidad, de una economía, de mercado, no, a ellos les ha ido bien, con la economía corrupta, del chavismo, digamos, estatista, y de la economía, esta piltrafa, que gobierne, con la que se gobierna Venezuela, entonces, ¿qué le puedo decir? La Fuerza Armada, en un proceso, de autodestrucción, impresionante, de la mano de Chávez, y de Maduro, genera, una permanente, secreta, más bien, una permanente, resistencia, de sectores jóvenes, en la oficialidad, y entonces, se van para Colombia, muchos de ellos, pero por hambre, porque no hay comida, porque no pueden sostenir a su familia, entonces, se van de la Fuerza Armada, y entonces, por allá, dan síntomas, de que están ir organizándose, entonces, el gobierno les manda, allá hay 200, entonces, el gobierno les manda 50, 60 más, pagados en dólares, y pagados en Venezuela, y acomodando a la familia, del emigrado, del emigrado, sapo, del emigrado, afiliado a las policías del gobierno, y entonces, van a expiar a los otros, a Colombia, lo que ha ocurrido, con la tal operación Gedeón, es que, honorables, oficiales jóvenes, y soldados, algunos de ellos, suboficiales otros, que fueron allá a Venezuela, a armar algo, antes de llegar, ya estaban súper delatados, manipulados, por segmentos, de los servicios policiales, del gobierno, o condenados al fracaso, porque, mientras el gobierno, ha destruido el país, ha conservado, resortes fundamentales, del estionaje interno, y de la represión, que le permite detectar, estos movimientos, a la hora de que, vea peligrando, su estabilidad, resultado, que de extraño tenga, que monten, otra vez, un show, de detención, de personas, ligadas a una operación, cuandestina, y que, bueno, tenga ya aspectos grotescos, como que un gringo, que vende sus servicios, por allí, este, en una compañía, de, ¿cómo se llama eso? El chico de voluntarios, voluntarios, no, de mercenarios, ofrecía su asistencia, entonces, se firmaron documentos, con él, y el propio Guaidó, dice que no firmó, pero que sí firmó, este, con un adelanto, de no sé cuántos millones, para los servicios, pues, de este espía, de este agente norteamericano, de la, de la gran sublevación interior, es el mismo que cuidaba un mitin allí, de, de toda la, la, la progresía mundial, que se reunía, detrás de las banderas de Guaidó, en, en Cúcuta, en la frontera, en febrero del año pasado, y aquello fue el más enorme, el más grande fiasco, que se recuerde, pues, se reunieron allí hasta varios presidentes, que recibían a Guaidó, en plan de que, la, estaba en la inminencia, de la entrada a Venezuela, con miles de toneladas, de alimento, aquello fue una estafa, una estafa pura y simple, hicieron hasta un gran concierto, un rockero de esos nuevos, recuerdo, izquierdoso allí, que, 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 que entonces ponían al servicio, pues, de la causa, eh, su, su, su berreadera allí, en la, en la frontera, y entonces, el que cuidaba eso, era el que, tras la colación, esto, porque el gringuito, este, mercenario, era el, el que estaba encargado pues del concierto de la seguridad del concierto y eso significó una burla para el presidente Uribe para el presidente Piñera para el propio agente allí del departamento de estado creo que tuvieron también Eidra y otros resultado aquello fue una una monumental cómica de esa oposición y el gobierno disfrutando pues cierra las fronteras por esos días hasta que se convencen que si no es a sangre y fuego nadie va a entrar por una frontera al chavista de Venezuela pero no, ellos quieren como que se produzca un milagro una rendición el chavismo no se va a rendir tiene que sacarlo a tiros como se hace con cualquier opresor que se mantenga con mecanismos delincuenciales con el control policial y militar del país que esas fuerzas militares sean como se llama sol no, no son son piltrafas son jirones de bandidos en uniformes pero son realmente existen frente a eso que le paras tú antes se acostumbraba a las guerrillas aquellas se montaba una guerrilla un foco había como mayor creatividad en la época del castrismo violento que se montaba pues operaciones clandestinas y organizaciones ahorita lo que hay es una una estupidez general de la participación política que comienza porque el que se va alza anuncia que se va alza en un video y otros respaldan con otros videos que hay vamos a alzarnos ¿y qué es eso? pues una rebelión por youtube y escuche gente que se toma en serio más dramático aún muchos venezolanos toman en serio esas cosas y pronostican y le quedan pocos días hasta uno mismo ha participado de esa tontería de andar pronosticando que el gobierno cae a la vuelta de la esquina no, no caen no caen porque para que caiga tú tienes que tener ya el sustituto y el sustituto es o una fuerza militar extranjera o un fenómeno interno de fractura del estado en el en cómo se llama en la orientación que tú crees necesaria a saber un segmento de la fuerza armada que le diga a la otra te vas de aquí o te mato no, no me voy entonces se te mata y empieza un lío entre ellos por eso el más el más acertado pronóstico que puede hacerse es se van a matar entre ellos por líos de banda porque más de un escándalo y más de un lío ya ha estallado ya ha estallado por las luchas de territorio por las cuotas de droga que estén a la venta por los mercados de narcóticos hacia Centroamérica que la había hacia los Estados Unidos es decir hay toda clase de pleitos hay un sector que resiste a los cubanos pero se quiere entregar a los iraníes y los iraníes entran con sus guerrillas clientes allí del Hezbollah aquí el país es un bochinche de grupos armados autóctonos muchos la inmensa mayoría por supuesto pero el ELN colombiano y la FARC colombiana también participan del mercado de la muerte del mercado de apropiarse con lo único que queda por apropiarse pedazos del país que el gobierno distribuye ¿tú has oído hablar de Pilar Córdoba? sí sí señor era una senadora colombiana izquierdosa que ella era la agencia pues la gran favorita de Chávez a la hora de crear el problema el doctor Uribe en Colombia era la representante de la FARC bueno esa señora le hicieron un programa hace poco una declaración donde ella declara que bueno que a todos se les da minas el estado venezolano da minas a sus amigos y la mina de la que ella relata es sobre todo la de Rodríguez Zapatero o sea Rodríguez Zapatero cobra con una mina que se le da en Venezuela y él exporta oro a Europa o a no sé dónde y bueno y tiene ahora mucho dinero producto de una mina que le agarra a los venezolanos por la vía del delincuente gobierno de Maduro que reparte sus favores en este caso el de un el de un parlanchín al servicio de la diplomacia madurista que recibe una mina a cambio y la propia Pilar debe tener otra mina y bueno y personajes siniestros como como el Alzheimer ligado a la guerrilla esta del Medio Oriente de de Hezbollah administra muchas minas para enviar grandes fondos hacia allá pero eso como eso está ligado todo izquierda gobierno minas ilegales cuotas petroleras ya no hay porque acabaron con pedreza entonces ahora será importación de gasolina iraní pero todo ahora tiene un escenario un poco complicado Estados Unidos de las cosas que ha hecho desde que Trump está allí es que ha puesto una flota una flota pero de propósito llamémoslo así vergonzantes porque se supone que la flota va a detener la droga como objetivo pero en realidad es para presionar militarmente a Maduro pero no ha echado ni un tiro y a lo mejor no echa ni siquiera un tiro pero ni de salva entonces ¿qué hace la flota de Trump en las costas no en las costas en el mar territorial el mar venezolano pues cerca del mar venezolano ¿qué es lo que hace allí? bueno sí al parecer han hecho un efectivo control de droga y han incautado no sé cuánto este bueno pero eso va a ser un operativo antidroga permanente con un costo impresionante entonces no ha habido es una flota incluso no solo Estados Unidos sino muchos países europeos y latinoamericanos que participan allí es un poco algo así como un ensayo de lo que sería una flota de bloqueo económico futuro a Maduro pero ese bloqueo económico ya estaba funcionando también en las finanzas mundiales y hay muchas cosas que son autobloqueadas o sea ¿a quién le va a ofrecer Venezuela otra cosa que no sea oro robado en Venezuela que lo producen bajo los fusiles de la FARC y del ELN colombiano que tiene la administración territorial porque los militares fueron sacados de ahí porque eran demasiado corruptos y entonces Maduro apela a una guerrilla extranjera para que le cuide las minas a sus amigos es una cosa casi como surrealista todo esto ¿no? eso se entenderá Axel ¿verdad? cuando uno habla en estos términos se entenderá a qué nivel de descomposición puede llegar a una nación bien ahora esto es bajado a tierra bajado a tierra es nuestra manera primaria primitiva de insertarnos en estos temas de la de la situación mundial por ejemplo el coronavirus que hace estragos en todas partes en Venezuela no en Venezuela está prohibido en Venezuela está prohibido el coronavirus no sé cómo lo logras no se habla es más han logrado es manipularlo a tales extremos la la histeria mundial del coronavirus que en Venezuela hay 8 o 10 casos por día que puedan aumentar y entonces hay como 300 casos de contagio y 6, 8, 10, 15 muertos en total ¿sí? ¿será verdad? o estamos de la mayor estafa informativa del siglo donde mueven centenares de personas por día y no hay manera de que pueda decirse que es por ninguna motivación de no ser la delincuencia el hambre las enfermedades toda clase de muertes pero en lo del coronavirus el comportamiento del gobierno es impecable ¿no será que tiene que ver con el aislamiento un país donde está prohibido caminar ahora donde está prohibido ¿cómo se llama? moverse a ningún mercado porque no tienen ni con qué comprar ni qué es lo que vas a comprar o sea hay escasez total y absoluta y también escasez de ¿cómo se llama? de recursos para hacerse de productos primarios de ningún tipo de productos pero entonces de golpe pasa un video de una zona popular de Caracas donde hay en la calle no sé 40, 50 mil personas juntas este sin el menor cuidado por el bendito contagio o sea ¿qué es lo que pasa? es que no hay gasolina dicen no, dicen no es que no hay gasolina entonces es un país paralizado por falta de combustible aislado por órdenes del gobierno de no contagiarse de no de no tener la menor relación social prohibida la fiesta prohibido todo y entonces por supuesto que puede haber una baja una baja ¿cómo se llama? incidencia de la pandemia pero es en medio de este estado absolutamente surrealista de esa situación venezolana ¿cuál es la ¿cómo se llama? la perspectiva inmediata no hay otra que la de que continúe ese nivel de barbarie profundizándose yo lo voy a decir aquí y entonces tenemos la solución tal o cual esos serán esos comparsas de la oposición los que puedan ajustarse a esos calendarios del gobierno ahí andan otra vez en plan entonces de renovar la asamblea nacional de paso liquidar al tal Guaidó pero eso es para enero pero ya desde una vez lo preparan unas elecciones en noviembre con unas coaliciones del segmento más podrido de la oposición que representa aquel Capriles y el señor de acción democrática de la internacional socialista zapatero ¿cómo se llama? la acción democrática Henry Ramos Ayú están entonces montando con distintos tipos de delincuentes de la política venezolana armando entonces con el gobierno por supuesto unas nuevas elecciones para la asamblea nacional que se le cumple en su periodo ¿llegarán a diciendo? ¿harán de verdad una elección? porque Maduro no es ilegal por definición él se inventó una elección presidencial cuando cumplió su periodo pero puso en la fecha que quiso sin campaña y con los resultados que él dice que tuvo pero que son la décima parte de lo que realmente de lo que dice o sea debe haber ido medio millón de personas a votar y dice que fueron cinco millones es totalmente falso pero él está electo por seis años entonces si no hay un acuerdo con Maduro es difícil que haya una evolución política los Estados Unidos exige una vez que ya rompió con ellos totalmente que se vaya para poder hacer cualquier operación de ¿cómo se llama esto? de renovación electoral de la institución en el caso de que Maduro un día de esto amanezca del lado en que pudiera aceptar esa presión e irse entonces por supuesto con el habiéndoselo desaconsejado Irán y Cuba las dos grandes ofertas de ayuda política y militar y económica que pueden ayudar solo ayudan es a enredar aquello más todavía los chinos que están un poco de salida también hacen de vez en cuando una declaración igual que los rusos es para molestar a los Estados Unidos el único objetivo que puedan tener ellos y mientras tanto el país deambula su hambre en las calles en mercados sin abastecimiento y en bolsillos vacíos de la gente que no haya que hacer ya para sobrevivir entonces ¿qué instituciones pueden haber? ¿cuáles son esas elecciones que pueden hacer según el gobierno para renovar la asamblea que no sea la de sustituir a ¿cómo se llama? a este joven Guaidó pero además ¿qué pasa con que Guaidó se pasea como presidente y el presidente del país tiene que aceptarlo? bueno sí tienen que aceptarlo porque Estados Unidos ha dado una sola instrucción precisa si le tocan un pelo al pal Guaidó caramba le mandamos hasta bombas nuclear a los chavitos bueno eso es lo que hay entonces lo respetan entonces anda el gobierno desacreditando todos los días la manifiesta incapacidad del señor Guaidó para dirigir absolutamente nada algo así como parte de nuestro decorado es ese señor que bueno que está loquito y le agarró por ahí porque él es presidente ¿no? y bueno y más loco todavía los norteamericanos que lo apoyan esa es la propaganda oficial del régimen y la constatación cotidiana de la gente que dice ajá ¿y cómo salimos de esto? pero en el ¿cómo salimos? hay para 8 de cada 10 o 7 de cada 10 la estupidez mental del venezolano promedio que apoya a Guaidó que es la única figura que nos representa que el Guaidó tiene el apoyo de 50 países y casi le hacen exclamaciones de llanto a favor de la integridad de Guaidó y mientras tanto todos los demás tratando de sacarlo del medio los otros opositores quiero decir ayudando al gobierno a ver cómo termina Guaidó de una buena vez por todas mira caramba lo único que no te agradezco es hacer un programa con este panorama de Venezuela como escenario y que me obligan chicos a qué sé yo a no sé a pensar en términos de ¿será que la gente me cree cuando digo esto? yo a veces me pregunto cuando uno habla de estas cosas ¿me tomarán en serio? porque yo estoy planteando cosas absolutamente constatables constatables los Estados Unidos se han metido en un enorme lío al comprarle a la oposición venezolana ese cuento chimbo de que ellos dirigen algo no dirigen nada acabaron con todo el capital político te estoy hablando de cuatro quintas partes de la población que los los apoyó que se manifestó en las calles porque ¿qué es la visión que tiene un norteamericano promedio? que estos estos piratas de carretera estos tontos de capirote de ¿cómo se llama? de esa oposición dirigen aquellas colosales movilizaciones de millones de venezolanos indignados en las calles bueno les tengo una mala noticia no dirigen a nadie eso ni sacan a un perro a mear Dios mío no hay manera que hagan estrictamente nada que pueda ser significativo entonces ¿qué es lo que puede esperar la diplomacia americana que se supone debe apuntalarse de esos baluartes de la democracia mira es que da vergüenza pero señores norteamericanos no inviertan un peso más un dólar más en esta gente no crean que esa plata llega a alguien que no sea para sostener estos vagos y maleantes que a nombre nuestro se pasean por las cancillerías del mundo no es verdad que representen a nadie todo lo que tuvieron se perdió pero quedan todo ahí está el tal Caprile que fue dos veces candidato y nos vendió vendió su ¿cómo se llama? su progenitura el tipo este ahí anda y el otro el Rosales que también se vendió en su momento esos ganaron las elecciones Caprile le ganó a Chávez chico y se entregó a los 10 minutos de terminar las elecciones dijo el 7 de octubre de 2012 este 2013 no 2012 12 dice se los digo rapidito aquí no hubo fraude e invidió de un colosal fraude que acababa de terminar que era el fraude de despedida que se hacía que se hacía un Chávez chico al borde de la tumba a los dos meses murió y Caprile aceptó aquello contando con que su viveza les permitía que bueno ya sería derrotable Maduro sería derrotable el que ya sirva Maduro porque Chávez había designado su sucesor a Maduro y efectivamente chico a los dos tres meses habiendo aceptado la ¿cómo se llama? la impostura de decir que Chávez estaba en un cajón cuando lo que tenían era un muñeco de cera dentro de ese cajón durante mes y medio que duró ese bendito ¿cómo se llama? fiasco de la muerte lenta del prócer se había muerto en Cuba el 28 de diciembre pues lo tuvieron hasta marzo allí avanzado marzo en un velorio eterno esperando Capriles su momento le hacen las elecciones y las gana por paliza chico ocho diez puntos por encima saca Capriles y a los tres días estaba me van a perdonar pero yo no puedo moderarla un poco estaba chorreado el señor Capriles entregando la otra victoria electoral entonces ¿qué puede esperarse de esa dirección de cobardes infinitos? cuando ahora nos proponen que saca Guaidó y entendese esto alguna modalidad de acuerdo con Maduro para proveernos de otras elecciones que permitan renovar la institución parlamentaria que es la fuente de ¿cómo se llama? de la legitimidad ese cuento chismo lo ha creído Estados Unidos porque una cosa que tú y yo hemos hemos oído no, hemos estudiado algo hemos oído a compañeros de del materialismo filosófico de Oviedo expresar lo del fundamentalismo democrático Estados Unidos está convencido de que la solución debe ser a través de unas elecciones y de unas elecciones que cambiarían radicalmente todo no cambian nada eso es si hay unas elecciones menos mal que Trump les ha agregado unas elecciones verdaderamente limpias ¿y cómo pueden hacerse unas elecciones verdaderamente limpias en Venezuela? chicos tú tienes que poner presos a 100 mil chavistas autores coautores policiales militares agentes de banda FARC ELN guerrillas del Medio Oriente activistas pagados y ladrones su inmensa mayoría traficantes de los alimentos de las medicinas etc una vez que los pongas preso todos pudieran hacer unas elecciones limpias pero elecciones en aquel país desechos no chico eso es un mito tonto de la diplomacia del fundamentalismo democrático norteamericano entonces ¿qué es lo que puede hacerse en los próximos meses y años? ah grave problema amigo y debo estoy obligado a terminar yo pudiera hablarle una hora o dos horas sobre esto pero que la gente no se pueda abusar de su capacidad para para oírnos mira Axel lo complicado de este asunto es que esto solo puede resolverse en el contexto de la dialéctica de imperios de los antagonismos de de naciones poderosas que han hecho de Venezuela un campo de experimentación de su juego de presiones y nosotros tenemos la mala suerte de haber entrado en este submundo una vez que ya fuimos clientes rusos clientes cubanos clientes iraníes clientes chinos durante los últimos 20 años entra a Estados Unidos a buscar lo que dejó atrás de sus intereses en el área por primera vez en 20 años vuelve a manifestar su interés en el área en medio de una cierta decadencia del posicionamiento norteamericano a nivel mundial y entonces ¿qué hace? en el caso de Venezuela monta este operativo del bloqueo antidroga etcétera ¿será verdad que Estados Unidos puede transformar ese bloqueo de ese bloqueo naval o aeronaval para detener la droga en una propuesta activa de liquidación militar del régimen chavista porque es la única opción que podríamos ver con claridad en el futuro ¿Estados Unidos de verdad quiere hacer eso? hay muchas dudas y ese personaje clave al que le creímos y seguimos creyéndole en su intención no de ir como un imperio depredador como dijera los chavistas acabar con Venezuela para robarse el petróleo Estados Unidos tiene sobrada materia prima y sobre todo petróleo para andar capturando como hace cuatro o cinco años pudiera plantearse la guerra en el Medio Oriente no las mayores reservas de petróleo de Venezuela pueden ser un atractivo y sus minerales sus tierras raras su oro etc puede ser un atractivo para intentar una operación de copamiento de explotación económica de nuestro territorio por parte de Estados Unidos pero no en las condiciones actuales Estados Unidos está hoy tratando de sobrevivir en una situación de potencia asediada por una economía que se le ha derrumbado y una economía mundial que se ha derrumbado entonces ¿cómo pronosticar la conducta del señor Trump hasta hace 6-7 meses era pero caramba por un tubo iba aquella opción de que bastaba incluso la presión militar creíble para hacer abdicar a estos bicharracos del chavismo y arrinconarlos incluso pero una vez que se metió en este torbellino de creer que la dirección de alternativa en Venezuela es esa oposición desacreditada y ruin de aprovechadores y traficantes de delincuentes financieros muchos de ellos de embajadores de pacotilla de un gobierno de pacotilla o sea ¿cómo hacer para apostar la diplomacia norteamericana a que aquello va a ser una operación de gran envergadura que dé salida al tema de la crisis terminal de Venezuela es difícil asumir que tal eventualidad en manos de Trump es visible en este momento porque Estados Unidos está en una crisis inicial por el tema este de la crisis económica y el propio presidente cuya gran bandera era el pleno empleo de Norteamérica ya debe estar en los 15 20 millones desempleados es decir su propia presidencia mira solo puede creerse que sea reelecto Trump porque el desastre del partido demócrata es peor todavía en manos de esos líderes ya aventureros en materia ideológica detrás de la tontería del globalismo y de todas esas causas de cuanta minoría fabrican o producen como colcha de retazo para ponerlos detrás de un líder ya en pleno caso como el señor Biden no hay manera de que pueda pensarse de que ese partido demócrata sea una real amenaza hoy por hoy pero puede serla en 3-4 meses y en esa ese devaneo de opciones esa ida y venía de Trump debe tener que ver con eso el que hiciera el piso firme de una segunda elección para quizás intervenir activamente en la crisis venezolana pero está tan lejos esto tan lejos en términos de meses mientras se produce la desescalada económica famosa que va irá descubriendo las enormes troneras en la economía norteamericana y mundial bueno eso no sé me da la impresión de que puede convocar fenómenos que no conocemos Axel en los años 30 una crisis que fue en las consecuencias de la depresión son iguales o esta es superior a aquella ahí hubo el fenómeno del nazismo y hubo el New Deal en Estados Unidos y hubo el Mikado japonés que se armó y ya ocupaba una parte de China y hubo Stalin que fabricó una autarquía económica con decenas y decenas de muertos de miles de muertos por mes por represión abierta y total ya que es lo que es la situación mundial ahorita presagia acaso una situación que lleve a otra guerra como fue la situación de la que salió Europa que terminó saliendo de la crisis con una crisis mayor de destrucción masiva de fuerzas productivas como fue la segunda guerra mundial ¿a dónde va el planeta en este momento con un Trump asediado por la crisis económica donde tiene que cumplir un papel de defenderse como gato boca panza arriba como decimos frente a una China agresiva comercialmente tecnológicamente y una Rusia rearmada y en plan de querer de nuevo el protagonismo que tuvo en su momento la Unión Soviética o sea esa revitalización rusa y esa digamos impresionante fortaleza en China frente a un Estados Unidos que logró en estos tres años con Trump su protagonismo de recuperación pero que de golpe se le defuma bajo sus pies de un desempleo masivo y de una situación internacional que es el deterioro porque Estados Unidos viene retrocediendo en todos los frentes de hecho abandonó a Irak a su propia suerte abandonó los escenarios allá se logró entenderse con el Jong-un este regreso allá las dos Coreas etc o sea está en un plan de aislacionismo va Estados Unidos a un plan en medio de un plan aislacionista a meterse en una guerra por Venezuela o a provocar una situación que es donde corra peligro que bajo amenaza Rusia y China deba retroceder en su intento de desalojar estos locos de remate ahí de Venezuela esa parece que es la fuerza de Maduro y de Diosdado y la gente que dirige ese régimen que es que les han dado garantía a China y Rusia y los iraníes sobre todo ahí le mandan seis buques con combustibles esta semana eso alcanza para tres o cuatro semanas tampoco hay que exagerar pero ¿a dónde va? vamos a una confrontación internacional por Venezuela permítanme dudarlo yo creo que no es no puede ser que la humanidad haya llegado a tal nivel de demencia que ese pobre país martirizado tenga alguna autoridad política Maduro y compañía para meter el globo entero en una crisis esos son los habladores tonterías tiene algo parecido a la crisis de los misiles cubanos hay que habladores de pendejeras eso no es así no podemos esperar una situación así a mí me preocupa más bien cómo es que cómo es que logramos un concurso de circunstancias para salir de esta plaga del chavismo madurismo y que yo veo solamente que es a partir de una presión real de Estados Unidos que ni China ni Rusia ni Irán puedan soportar porque no es cierto que Rusia se va a meter en un pleito de carácter mundial o la propia China por un país que hoy por hoy es marginal es marginal y está su clase política en bancarrota absoluta aún así pueden crear problemas y fricciones importantes en el área del Caribe y en el propio continente yo espero como dice vamos a ver los acontecimientos para ver qué podemos hacer nosotros estamos dispuestos por ahora a presenciar los acontecimientos y ver qué nos depara esa lucha esos antagonismos de imperios y de estados que están haciendo carrera en la situación política mundial aspirando que ojalá nos den una puerta de salida a 20 años de retroceso en todos los frentes que tiene la población venezolana muy bien alberto pues subrayar retomar acaso esto para esta puntualización para que nuestro auditorio pueda más o menos a su vez organizar el panorama y clasificar los elementos que tiene usted ha dicho algo fundamental generalmente la información que llega de Venezuela como suele ser de los problemas internacionales para quien está fuera digamos de la nación venezolana pues son ya sean los segundos ni siquiera llegan minutos que dan en los telediarios en los noticieros en televisión y las notas contradictorias o como es evidente con una clara intencionalidad ideológica hacia un lado o hacia otro pero usted ha dicho algo muy importante que yo quiero subrayar que es el papel que ha tenido la oposición particularmente en este momento a la época de Maduro y el caso de Guaidó porque tal vez y yo encuesteando digamos así preguntando a ciertos amigos o del entorno que tampoco se han metido mucho a estudiar la situación pero que valen sociológicamente esos ejemplos para ver qué impresión se deja de Venezuela a través de la información que corre en noticieros o en las páginas de internet sean las que fueran y es que de alguna manera Guaidó representa si bien representa cierta oposición a Maduro y que se ve endeble pero se ha dicho algo fundamental aquí que es en primer momento la colaboración o el entendimiento de alguna u otra manera entre esta oposición de la mesa Unidad Democrática de Ramos Alup por ejemplo de Capriles con Maduro eso es muy importante primer elemento y segundo elemento que a mí me parece muy valioso de lo que representa Guaidó ya por sí mismo la imagen voy a decirlo así porque eso en política práctica cuenta la imagen que da Guaidó es la de con todo respeto es la de un florero de desamparo de desamparo sí sí efectivamente pero usted además nos ha dado los elementos para poder diagnosticar encima lo que Guaidó representa y lo que tiene es decir no tiene fuerza política real en primer lugar algo importante y muy radical que ha dicho usted que tampoco tienen más apoyo popular del que se cree en Venezuela es lo que usted nos dijo es decir ante las manifestaciones amplias que se vieron hace dos dos tres años ya eso lo malbarataron eso pero algo importante que nos sugiere usted que tampoco es que tengan un gran respaldo popular por ellos mismos es muy importante y segundo o tercer más bien en tercer lugar que si que los norteamericanos apostaron o el sector de de los políticos norteamericanos que apostaron a Guaidó pues parece que se equivocaron porque no los planes que planearon no funcionaron como ellos lo habrían presupuesto y eso es algo muy importante la clasificación y el diagnóstico que usted nos ha dado de la oposición existente en Venezuela y de lo que particularmente Guaidó es hoy en día es decir carece de cualquier fuerza política real que lo pueda llevar a plantar una alternativa o una opción de salida real a la situación actual de Venezuela con Maduro eso es muy importante yo quisiera retomar algo que usted dijo aquí que parece un detalle pero a mí me parece muy importante usted habló recordaba ahora ya no la recordaba hasta que la comentó ahora lo de Pilar Córdoba la colombiana eso que usted comentaba ahora de una mina de territorio venezolano a zapatero podría aglosarnos eso es un momento porque eso tiene su interés que nos podría decir un poco más abundando rápidamente en esta situación porque bueno ha de saber ahora para para que nos comente que se ha articulado la internacional progresista ¿no? otra no sé ni cómo llamarla otra entidad fantasmagórica otro ente fantasmagórico de una izquierda fundamentalista y fracasada que no representa nada en donde estaba Arufakis pero también estaba ahí Zapatero y entonces Zapatero va apadrinando a las izquierdas supuestamente por eso le comento esto Alberto ¿qué nos podría decir de la mina y Zapatero? La mina a la única que podemos creerle es a una correligionaria de Zapatero que ha confesado en una la asaltó no sé la buena fe o no sé por un momento y declara una cosa que es escandalosa ¿por qué Zapatero tiene una mina? ¿por qué no me la dan a mí? yo venezolano y se la dan a Zapatero ah porque yo no soy el agente que es Zapatero de la diplomacia madurista ah o sea que se paga la diplomacia de Zapatero con una mina estoy hablando de 1, 2, 3 millones de dólares de beneficios anuales de la tal mina bueno este ¿y qué es lo que hace Zapatero? ah Zapatero va a visita Maduro y visita España va y viene a la Comunidad Europea va y viene y va a los otros países y antes hacia el triángulo con ¿cómo se llama? con con el Evo Morales y debe estar yendo a México yo no sé debe ir a México también o sea esa diplomacia de pacotilla y marginal que pueda ser el que casi acabó con España y ahora está en plan de acabar con otros países porque hay que ver el saldo de Zapatero en España cual fue casi acabó con España el desempleo y las torpezas y la estupidez con la que abordó los temas estos de los estos segregacionistas segregacionistas no separatistas catalanes y vasco etcétera este fue responsabilidad directa yo recuerdo aquella frase de Zapatero hagan ustedes el estatuto de autonomía y yo lo firmo o sea le dijo a los a los niños despachense usted mismo los helados que yo pago la cuenta pero la cuenta la pagaba España bueno ¿por qué recibe Zapatero? bueno por lo mismo que le dieron mucha plata millones de dólares a a iglesias por la misma razón que un ministro de el gobierno de Sánchez recibe contra una prohibición expresa de la comunidad europea que no se reciba un alto funcionario del chavismo en ninguna parte de Europa y fue la vicepresidenta Rodríguez al aeropuerto de Baraja y se reúne horas entera con este hombre con Ábalos que tramaron allí parece que lo que tramaron quedó en 20 valijas que fueron noticias al día siguiente de que fueron bajadas 20 valijas en el avión que la señora llevó para allá y que se posó ilegalmente en Baraja y se reunió ilegalmente con la con la con el emisario de como se llama de Sánchez ¿y de dónde viene todo esto? bueno es que ese negocio viene ya de Zapatero ya estaba Chávez en el poder ¿sí? este Maduro garantizó todos los acuerdos que firmaron en alguna oportunidad de colaboración mutua entre Zapatero el Partido Socialista y ahora Podemos integrado a esa cofradía que incluía a Evo Morales y perdieron a Evo Morales pero que incluía a Lula pero ya perdieron a Lula también bueno quedó Venezuela y aunque sea en condiciones de de legionables de pobreza en que está en nuestro país hay una plata que sí siempre se garantiza el financiamiento de los operativos de esa gran oportunidad histórica de Europa para salir de su atolladero histórico detrás de Zapatero y de Pablo Iglesias por favor este ¿qué puedo decirte? es una estafa de ampones de la política más nada eso tenía lo que quería comentarlo y que se desarrollara un poco más porque bueno a mí me dan una una gracia los dirigentes millonarios de la socialdemocracia que van hablando de la justicia social y la pobreza pero bueno tienen sus negocios muy interesantes o son parte de de los consejos de administración de transnacionales ¿no? impoluta la socialdemocracia mira la 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 mística alrededor del líder revolucionario y tal los últimos que la mantuvieron por allí en apariencia fueron esa famosa izquierda guerrillerista hasta los propios partidos comunistas que más o menos tenían un cierto nivel de decoro en las políticas nacionales pero eso hace rato eso hace rato se convirtieron en agencias lúmpenes de de enriquecidos y ahora si pues ahora que hemos llegado ya un poco para finalizar que hemos llegado a este punto del programa insistir en en esta acotación que la posición suya Alberto me parece muy importante objetivamente dicho pensando en la nación y en el y en el y en la estabilidad y el futuro de la nación venezolana porque usted marca una clara diferencia y separación frente a Maduro y el gobierno actual en Venezuela pero también muy importante frente a la actual corriente predominante de la oposición en Venezuela eso es muy importante al punto que los creo al punto que los creo fusilables a todos le creo claro y usted está en una posición alterna digamos tercera frente a esos dos extremos que se han articulado y eso me parece más que relevante y yo quisiera ahondar un poco más allí Alberto que yo sé que es hablar de futuribles pero un proyecto esbozado o una alternativa esbozada mejor dicho frente a esta situación de un gobierno en Venezuela que yo lo explicaba o lo reflejaba con esa expresión que parece un callejón sin salida vamos en cuanto a la situación de Venezuela no se puede esperar ya nada del gobierno en turno eso hay que decirlo y frente a esta oposición que tampoco ni para atrás ni para adelante ya ¿qué propone usted Alberto? ¿qué nos podría decir en esa situación? mira lamentablemente cuando tú sabes qué pasa con este tipo de de charlas de objetivos tan ambiciosos como qué hacer con un país Dios mío y tienes que volver a actualizarle a la gente la visión de ese pobre país entonces no dio tiempo yo lo que quisiera es que pudiéramos en alguna próxima oportunidad ir a esto de las perspectivas porque la gente creerá que yo soy una especie pesimista orgánico y no no soy un pesimista orgánico yo quisiera para mi país no solo el mejor de los por venir sino que creo que hay materia de 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 hacer con de hacer unible con no sé con compatibles los mejores programas y planes de gente que como yo y como tú pensamos en un futuro distinto para nuestras naciones porque hay que ver por ejemplo en México cuánto puede hablarse sobre México y los grandes déficits que ha acumulado pero es un hecho que a México le ha ido relativamente mucho mejor al asociarse al mercado común norteamericano y al uno presenciar que hay zonas de México pero que exultan prosperidad y crecimiento económico este bueno el imperialismo habrá hecho su rostro y el imperio norteamericano dirán los tontos izquierdistas esto ¿no? pero carajo como quisiera yo una una cierta colonización de para está como tu cara no me revela otra cosa que desconcierto no 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 lo estoy escuchando Alberto mira hay una serie de frases de una cumbre africana no europea invitaron algunos africanos y entonces y la contaminación y la polución y la polución y la contaminación y entonces dice el presidente de Senegal que estaba allí pero ¿cuál es el problema? mándennos un poco de esa contaminación para nuestro país que tanto la necesitamos se refería al desarrollo industrial etcétera yo estuve yo estuve en el valle allí de León este Guanajuato que es un portento de industrialización impresionante de industria de exportación hacia el mercado americano Monterrey es sabido yo nunca he ido a Monterrey pero que es un empobio industrial gigantesco el propio norte de la frontera está en un nivel de vida que se supone avanzó enormemente en todos estos años el grave problema en México es el Estado su nación está constituida como más que nunca pero el Estado mexicano esta es una cosa interesante que la hablaban en un último teatro crítico amigos Vélez y Atilana Guerrero con otro amigo allí donde hablaban de este tema del internacionalismo y los nacionalismos etcétera y entonces hablaban de esa enormidad que significa el que el Estado mexicano como que está en déficit respecto a los vigorosos de la nación mexicana o sea me pareció interesante este aspecto ¿no? ¿por qué tiene interés el el desarrollo industrial que logró ya tocará hablar de México Alberto porque es muy interesante el desarrollo industrial que se logró en México y un amplio desarrollo en ciertas zonas del país en ciertos sectores del país es totalmente obra del nacionalismo revolucionario mexicano el proceso de industrialización en México se debió sobre todo a los gobiernos del PRI nacionalista de los años 40, 50, 70 y hasta los 80 que desarrolló al país industrialmente de una manera muy fuerte a través del mecanismo de la sustitución de importaciones y fue a partir de los años 80, 90 con una liberalización indiscriminada que por ejemplo nuestra agricultura nuestro agro que ya tenía deficiencias se aceleraron y mucha de la industria pesada que había y de exportación o por lo menos para el mercado interno se fue desestructurando es decir la obra industrializadora en el caso mexicano se debe a las políticas desde el PRI nacionalista de los años 50, 60, 70 hasta bien entrado los 80 en donde el PRI viera y hace de la economía o vuelve a la economía totalmente un sector terciario buena parte de la economía parasitaria y un matiz por ejemplo esto con lo del coronavirus se decía bueno no se ha podido hacer la cuarentena en forma no porque es increíble y no lo van a creer más del 50 hasta el 53% de los empleos en México son de la economía informal de un puesto en la calle de un puesto en la esquina porque nuestras grandes unidades industriales y las grandes unidades económicas desaparecieron y el país dejó de industrializar y nos llevó a esta situación pero bueno hay que subsistir Axel yo había leído otras estadísticas de que el comercio con los Estados Unidos y el pacto comercial con Estados Unidos y Canadá implicó una oleada de inversiones en México como plataformas de exportación y ese valle que yo le hablaba de Guanajuato es una inmensa fábrica de exportación de camionetas y partes etc. para el mercado norteamericano ¿esa existía antes Axel? mire sí 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 definitivamente el asunto fue lo siguiente que más que de exportación son de ensamblar aquí se llegan a ensamblar nada más sobre todo en la frontera y fábricas de Ford de Cradles sobre todo pero de ahí en fuera son de ensamblar de ensamblar cosas no se producen aquí las partes no se producen aquí las partes de desarrollo tecnológico son maquilas toda la zona norte son maquilas es lo que que en determinado es indudable el tratado de comercial el telecán con Estados Unidos sirvió en determinados puntos o en determinadas zonas de desarrollo industrial en el país pero la mayoría la inmensa mayoría son de maquila como se llaman se vienen a ensamblar partes que se hicieron en otras partes en otros con muy poco contenido nacional y la capacitación de la mano de obra realmente es mínima esa es la terrible situación Axel mire yo no quiero tener opiniones antagónicas con usted pero solo le puedo pedir una cosa oiga porque no nos dan unos pocos de esas maquilas para nosotros ah no bueno 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 pero vamos no se puede esto es una intromisión en unos temas que conozco poco y mal pero no 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 hay decenas de millones de millones de dólares en exportaciones americanas en el mercado americano no se me pareció sugerente de donde viene todo aquello y me extrañó que usted dijera que era de la vieja industria mexicana y me parece que hay una cosa nueva que no sé me escapa completamente yo le creo a lo que usted me diga no no pero sí que no pero es interesante ¿no? sí que el telecán abrió pero de maquila no se va no no vayan a pensar que fue de de otro tipo tenemos las maquilas para allá nosotros disfrutamos mucho con las maquilas es jodiendo mire ojalá fuera por lo menos de maquila que tuviéramos Venezuela fue arrasada arrasada ahora mire a lo que iba que para un poco ya en plano de cierre mire Alex lo de lo del futuro nuestro como deseara yo que España resolviera el tema de qué es lo que va de venir de lo que es el escombro del imperio español que no es escombro pero es naufragio es cierto pero qué poderoso arsenal de cosas positivas nos deja el balance histórico con España como para por supuesto son cosas negativas tienen muchas pero es un hecho que el hablar la misma lengua 500 millones de personas en toda América si España resolviera el tema de los propios de los propios negro legendarios de los fabricantes del pesimismo español y de la fracturación española que es fruto de esas taras de esa izquierda española y de esos nacionalismos refractarios que hay allí en España internos ese comunalismo esa visión tan parroquial Dios mío de esa clase política española que pasó de ser agencia alemana a ser agencia americana pero de la peor manera y agencia inglesa han sido agentes de todos menos de ellos mismos Dios mío si España resolviera el tema de reintegrarse como nación muy importante para nosotros en Hispanoamérica para que juntos lideremos un proceso de recuperación de un lugar del hispanismo en el mundo 500 o 600 millones de personas no es algo deleznable en la comunidad internacional ahora cuando los vecinos chinos están alzados los soviéticos son apenas 300 250 millones rusos o no llegan a 200 millones creo bueno si por ahí pero no son malos el momento en que esa Europa está fracturada o por lo menos digamos los intereses anglo-alemanes no anglo- Dios mío germano-franceses germano-franceses que es lo que queda ahí Alemania Alemania y Francia haciendo clientes en lo que queda de Europa pero con una pobre vocación porque bueno están como encerrados en su propia decadencia si España liderara un proceso a escala internacional mire Dios me va a perdonar pero yo me he hecho unas grandes ilusiones sobre el papel de Vox en España ¿bien? de que pueda volver a revitalizarse las fibras más importantes de esa colosal digamos nación de un milenio viendo España como nación histórica para ver cómo nos ayudamos entre todos a generar un polo de atracción civilizatorio para nuestros propios países que con los que tenemos en común la lengua y la posibilidad de construir instituciones solventes basadas en la persona que es lo más grande que tiene España ser heredera de una tradición cristiana que defiende por ejemplo a los no nacidos no los gobiernuchos estos izquierdosos abortistas y digamos eutanásicos allí no estoy hablando de de el vigor de lo que significan las mejores tradiciones de Occidente encarnadas por España si las fusionáramos con la con la herencia nuestra hispanista pudiéramos hacer un papel impresionante en el futuro de la humanidad estoy hablando a 30 40 50 años no estoy diciendo para el año que viene estoy hablando de que empezó una disputa mundial por ver quién pesa los Estados Unidos en retroceso pero está allí los rusos los rusos con sus armas están allí aunque con una economía bastante precaria los chinos son los jefes del proceso y bueno las potencias menores que se yo Japón Corea del Sur Indonesia y la misma India que es la mayor de todas ellas en perspectiva tienen sus propios planes ¿cuál es nuestro plan como hispánicos? ¿cuál es nuestro plan? ¿no le corresponde a España cumplir el papel de liderazgo? entonces uno ve la monarquía española por ejemplo un papel reducido por su propia clase política española a un rol caramba ninguneado secundario objetado incluso pero ¿qué es lo que hay allí en España? ¿qué los volvió locos históricamente como para no ser lo que fueron en el pasado? está bien hay una decadencia hay unas guerras de imperio que perdieron hay una contracción brutal de su aparato económico que ellos consintieron en tributos de la Europa y de Alemania etcétera pero estamos hablando de un punto de quiebre histórico donde quizás haya que renovar las mayores ambiciones de parte de cada segmento de la humanidad Estados Unidos está con Trump aspirando sustituir el globalismo obamista y todas esas taras heredadas de la partidocracia demócrata clientelar demócrata Japón está ahí aceptando su rol de segundo a bordo pero nada más importante que porque ya le fue muy mal y lo apalearon muy feo cuando intentó liderar nada aparte de las limitaciones propias una potencia isla ¿qué puede hacer el hispanismo? ese es un buen tema para descubrirlo claro y Alberto aunque nos tome un poco más de tiempo en el programa lo que usted ahora decía porque esta era la idea esencial del presente programa aparte de retomar lo que usted insiste claro que para que el auditorio quien nos haga el favor de oírnos tenga un panorama general de lo que sucede en Venezuela ¿qué perspectiva qué alternativa ve usted hoy en Venezuela? que Estados Unidos produzca una situación militar yo estoy hablando de una invasión una situación militar usando por ejemplo armas altamente sofisticadas este que permita decirle a segmentos militares no va más esa torta de barbarie que ustedes están coorestando con el madurismo y el castrino no va más Estados Unidos exige no por diplomacia no por discurso no por no que les haga concluir va la vida en no seguir con este disparate de sostener esta torta de gobierno de bárbaros y de malandros de delincuentes si Estados Unidos provoca eso desde Venezuela podemos hacer qué lástima que no enfoque el problema antes así desde Venezuela podemos colaborar enormemente para producir otra economía por ejemplo en alianza con Colombia que tiene bastante articulado su su mercado interno y lograr con el auxilio de Colombia reanimar nuestro proceso de reindustrializarnos en la medida que necesitemos toda esta industria de procesamiento de de materias primas para de industria mediana digamos que nos permita surtir nuestro mercado de bienes durables y sobre todo de alimentación volver a alimentar el país eso requeriría de una de una moneda nueva no podemos hacerla no podemos aspirarla entonces usar el dólar o la o la o varias divisas entre ellas el peso colombiano o la la moneda europea y la moneda norteamericana usarla como sustento de de la formalización de una nueva etapa en la economía que busque sobre todo sacar el país de la hambruna en la que está y de la desarticulación de todo su aparato civilizado de de la sanidad de la escolaridad de todos los aspectos que el chavismo mandó a los infiernos todos estos años para hacer eso se necesita un punto de quiebra y nosotros proponemos la república pero en su versión originaria diría casi copiando la norteamericana una verdadera separación de poderes y que implique una redemocratización pero tiene que haber un espacio algo autoritario tenemos que hacerlo Ale porque no hay manera de pasar usted del desorden y la anarquía y el hambruna y el y la y sobre todo la bestialidad de la clase político-social del chavismo que vive armando bandas de delincuentes y defendiendo territorios de posesión delincuente de ese territorio ¿cómo sale usted de esa tronera? tiene que articular una política de reconstrucción del estado tiene que iniciar de hecho quiera lo no una reconstrucción de instituciones policiales y de reconstrucción de una fuerza armada o de características sólo policiales y un vasto cuerpo que permita construir de nuevo unas relaciones normales entre los habitantes para poder ir a trabajar venir ir a la clase de los chicos alimentarse comprar vender y comerciar volver a producir eso es casi como un reset ¿cómo llaman eso? cuando un reinicio del país ese resetear Venezuela pasa por una etapa algo autoritaria pero no porque seamos de vocación autoritaria sino que para garantizar la verdadera y más irrestrictas libertades personales usted tiene que lograr las instituciones básicas para lograrlo por ejemplo el derecho de información el derecho de información requiere de una prensa irrestrictamente libre y hay que procurar eso porque la necesitamos para combatir la delincuencia innata en vastos sectores de la sociedad venezolana a los que se le ha acostumbrado a delinquir y robarse los fondos públicos por ejemplo eso no puede seguir así y una de las pocas maneras que tenemos para combatir eso es represión al delito hasta con pena de muerte y la claridad en la transparencia de los medios de comunicación que enjuicien las conductas de todos los que hayan que enjuiciar tiene que haber un aparato judicial entonces que responda por esas rectificaciones en el cuerpo social y tiene que haber unas libertades personales y libertad de información etcétera que nos permita funcionar tiene que haber libertad de partido pero para garantizar la libertad colectiva inicial de una nueva democracia tiene que ser en base no a clientelas tiene que ser en base a circuitos electorales donde realmente sea elecciones que den mérito a tal o cual persona como persona y no al partido y la sigla que permita unos agregados delincuentes allí para repartirse el Estado como botín o sea concebir la democracia con circuitos electorales de solvencia y de libertad irrestricta libertad de movimiento y de agrupamiento etcétera ese nuevo tipo de Estado es una verdadera república que carecemos que carecemos porque la que teníamos incluso antes de Chávez era llena de defectos como una una burocracia partidista que empezaban a delinquir con tal velocidad que de las que surgió el chavismo como síntesis final delincuente de la política venezolana de rehacer el Estado sobre base democrática implica reaprender el proceso de los derechos individuales y los derechos políticos para el colectivo del país requiere una economía basada en la propiedad privada y en la más irrestricta libertad de comercio en la más irrestricta circulación de mercancías y perdón y eso supone una nueva base político-social del Estado ahora ojalá pudiéramos hacerlo en común con otros países hispanistas usted sabe a ver la gente quizás no sepa que nosotros fuimos parte de México por allá en 1700 y pico éramos parte de la nueva España después nos separaron pero lo que funcionó como la gran economía novohispánica la gran economía que llegaba de Filipinas a Europa con el galeón el galeón del pacífico este que iba a Filipinas una parte de la costa africana ¿cómo se llama eso? que era parte también de Buenos Aires chico del virreinato de la plata del río de la plata una parte de la costa española allí de África en África ecuatorial creo que se llama así África ecuatorial guinea ecuatorial guinea ecuatorial mire usted entonces aquella economía que fue la primera globalización que hubo en el mundo porque le dieron la vuelta a la tierra y empezaron a comerciar con los más lejanos confines del planeta con una moneda que nos era común y bueno y la etapa de prosperidad que vivió Venezuela hasta constituirse en parte contabilizable que nos dan la autonomía de ser una provincia de Venezuela dentro del virreinato de Nueva Granada esa etapa fue la etapa de oro de Venezuela en ascenso pues llegaron unos piratas de la sabana allí que inventaron que había que independizarse a los tiros y fabricaron hasta tesis racistas para acabar con la guía de España y España fue la gran perdedora porque no se ha recuperado todavía ¿sabes? nosotros constituimos naciones políticas sí dispersas y enclinques todas pero España ni siquiera ha podido mantener una unidad política completa porque hay unos catalanes y vascos y un puño bandido allí que aprovechando la caída de la pérdida de Cataluña perdón la pérdida de de Cuba y Puerto Rico y la Filipina se inician entonces como aspirantes a pulverizar la unidad española y de ahí el bendito tema de los catalanistas y su manía por separarse etc de una fracción solamente pero ese tema de que España no termina de resolver ese asunto de la unidad española de la nación española mire ha pesado también para nosotros que teniendo esa unidad la malbaratamos en toda clase de proyectos autocráticos y sobre todo el más pernicioso de todos en una autocracia delincuente como la que edificó el chavismo en estos siglos para estos años para mantener a flote a 500.000 vagos del Partido Comunista cubano que tenemos que pagarle la vida a 15 euros y Alberto cuéntenos de esta insisto en ello de esta propuesta de este entorno que se ha articulado organizado en torno de usted y que incluso han propuesto que usted llegado el momento encabece un proceso distinto en Venezuela un gobierno provisional diferente a lo que hoy está priva en la nación venezolana cuéntenos un poquito de eso Alberto será verdad que usted quiere saber eso la toma en broma la pregunta porque mire no hay cosa más difícil que hablar de sí mismo yo lo sé yo lo sé hablar asertivamente digamos yo creo ser la persona pero eso habla de usted bien bueno voy a tener que seguir hablando bien de mí no hablando en fin mire esto de escúcheme esto de cuál es la solución pasa por líderes concretos bien y la tragedia nuestra le voy a confesar algo la tragedia personal mío es que no logro ver a alguien en el que yo pueda decir apoyo a esta persona no lo hay no lo hay por ejemplo para ponerle el caso más depurado de esa clase política una persona como María Corina Machado por ejemplo es una extraordinaria este dama digamos lúcida inteligente pero muy recientemente cuestión de muy pocos meses María Corina por fin ha empezado a expresarse que no quiere que no cree en una solución electoral porque esta oposición tuvo 20 años incluyendo a María Corina en los últimos 10 que le ha tocado jugar un papel creyendo que podía haberse hacerse unas elecciones en Venezuela y que los chavistas fueran derrotados y sacarlo esa quimera o era una quimera en la que ella creía o era algo peor algo en lo que ella no cree pero que convenientemente se dice para cautivar un segmento de la población y hacerla digamos como se llama esto es muy duro decirlo pero hacerla como clientela política pues de yo tengo fobia a la clientela ese es el secreto de por qué yo no quiero hacer un movimiento que tenga mi persona ni como eje ni como ni como propuesta personalificada entonces la gente me propone pero yo un poco la respuesta mía es ajá pero de dónde viene esa capacidad para dirigir ese estado entonces siempre propuesto es una la propuse por varios años una junta civil militar porque yo tenía creo que creo que tuve una influencia importante en el segmento militar la prueba de ello es que por años Diosdado Cabello que es el jefe subrecticio de esa ala chavista del poder militar vive atacándome incluso de la manera más astuta posible me pone a pelear con todos los demás sectores de oposición y algo así como reivindicando hasta que no haya como decirle le digo de todo para no solo para que no me promueva en su famoso el programa almazolando sino diciéndole que él será fusilable que será llevado a los Estados Unidos para que lo juzguen y le zampen 100 años de cárcel es decir no hayo que decirle al enajenado este para que me saque de los cálculos de su programa como una persona en la que él puede poner a pelear con los otros las opiniones mías ponerlas a a discutir o antagonizar con las otras lo podría yo pero es un hecho que esa influencia militar digamos si existió existe cada vez más precariamente porque han sacado gente y muchos se han desesperado con los años de espera y se han largado la fuerza armada hay un vaciamiento yo llegué a presentar propuestas a nombre de un sector militar muy fuerte pero ese mismo segmento militar fue apaleado y derrotado fue hablando de hace 3-4 años atrás entonces la gente se acostumbró a verme como una persona de la ruptura de este estado y es lo que sigo siendo si alguien piensa que yo puedo hacer un gobierno de coalición yo creo que sí de coalición con otro sector de la oposición sí siempre y cuando chicos le hagamos no sé lo volteemos patas arriba y le hagamos así a ver cuántos billetes caen porque yo lo que veo es que hay una cantidad de oportunistas de 7 suelas ahora que no haya honorables si los hay pero son poco conocidos de manera que yo puedo permitirme constituir un gobierno 8 o 10 gabinetes yo puedo constituir gabinete quiere decir figuras del ministerio puede constituirse sin ninguna dificultad porque a Venezuela lo que le sobran es talento pero son talentos que no se meten a la política porque eso está totalmente viciado ahora ¿qué posibilidades tengo yo de ser un factor? mira parece mentira en esta etapa de las grandes comunicaciones y la globalización le bastaba al señor Trump invitarme a la Casa Blanca y darme la mano para una foto como se la ha dado a el señor Guaidó ah este Guaidó si tiene respaldo le tengo una mala le tengo una mala noticia señor Trump ese respaldo es absolutamente vacío carenta ah no porque es que hay el lobby de Cisnero que está detrás el jefe de Globovisión el dueño perdón de Benevisión que ha puesto millones de dólares para que su ahijado ahijadito que Leopoldito López sea el futuro presidente de Venezuela o la fortuna de la familia Caprile que también tuvo sus lobbies tienen una agencia allí en Washington hace años metiéndole millones de dólares a la figuración de los personeros estos desacreditados de la MUP mira yo tengo para pagar mi alquiler yo no tengo para lobbying bien la política venezolana del exilio se mueve con millones de dólares Axel bien millones de dólares entonces la figuración mía a pesar de de la marginalidad económica que es más es buscada y requerida yo no pudiera ser un político que dependa de un mecenas no podría y menos aún de un mecenas que hace lobby para de una vez repartirse las canugías y privilegios en un futuro gobierno yo soy expresión de lo que puede ser la clase media y de la y de la élite venezolana decente eso existe no es visible porque los políticos la opacan con sus ofertas cambiantes de liderazgo siempre teñido con dinero mal habido mira es más a mí el poco o gran como se llama prestigio y audiencia que tengo tratan de eliminarla tú sabías por ejemplo que yo tenía medio millón de seguidores de twitter si lo recuerdo alberto bueno me dice gente muy confiable que eso se acabó un día en que un señor llamado Betancur apelló Betancur de los bolichicos estos que se hicieron fortunas gigantescas y que viven en España con el diario El País me armaron una campaña de que yo era un como se llama un islamófobo y que andaba armándole un aparato electoral a Vox a Vox el partido de Santiago Abascal por el que tengo un respeto infinito pero yo no era nadie armando nada bueno chicos y me sacaron de Twitter y me pusieron después de tener una audiencia tan importante decenas de miles en mis videos por semana que los hacía bueno chicos me hicieron así este entrevistadores grandes entrevistadores de Miami lograron sacar chicos de su programa alguna oferta que me habían hecho para aparecer en televisión en el exilio acá la gente esta de una televisorcita pequeña de escapados del periodismo de la MUD venezolana que montaron acá con alguna platita y me tenían allí en un programa que por cierto reivindico su absoluta independencia porque no me pidieron capitular nunca sobre nada yo tenía el programa llamado repúblico los domingos en la noche yo hacía mi programa con absoluta independencia este fui a España y vine a una reunión allá con nuestros amigos comunes de Oviedo y cuando regresé me dijeron es que tenemos problemas en la programación y me eliminaron después supe que fue por exigencia del famoso Leopoldito este que controla ahí pues el Guaidó que controla entonces es un es un panel de periodistas venezolanos fanáticos pero de obediencia perruna a los peores intereses de la MUD encarnados en el Caprilito primero y ahora en el tal Leopoldito bueno yo no cuadro en esos planes entonces la pregunta tuya sigue el tiempo y cómo va a armar cómo va a armar usted podría decirme una plataforma bueno no me queda otra que seguir hay gente que me llama usted debería ser presidente hey hay un programa de Beidy hace dos años yo voy a trabajar para ti para que seas presidente ese programa existe si quiere te lo mando Jaime Beidy un presentador estrella no sé qué cosa lo he visto lo he visto claro muy bien después hubo un programa con él mismo donde quería que yo le avalara una aventura locoide de unos drones que hicieron estallar que la única virtud que tuvieron esos drones es ver en carrera una columna de ejército ahí en Venezuela en la principal avenida de Caracas y salieron corriendo porque un droncito con pólvora negra hicieron estallar ahí frente a la tribuna entonces él quería que yo suscribiera ese planteamiento de lo genial que había sido eso estaba infiltrado le dio tal rabia que más nunca me invitó el amigo Beidy aprovecho por si escuchara este programa alguien amigo de él yo no tengo la culpa de haber tenido razón que aquello fue un disparate muy bien entonces pero es algo así como no es mala suerte es que esto se paga Axel tener las posiciones que yo tengo enfrentado totalmente a todos los sectores delincuentes de la oposición venezolana por no hablar de mi oposición irreductible desde el primer segundo a la propuesta chavista madurista del poder y castrista del poder es una es una es una un enfrentamiento pero total y absoluto en todos los terrenos ¿qué puedo yo esperar del régimen? calumnias tratar de utilizarme en mi oposición a los otros segmentos ¿qué puedo yo esperar de esa oposición? nada que me quieren desaparecer si pudieran desaparecer no me desaparecen bueno a pesar de ello aquí estoy vivo aspirando a ser parte de una solución en el tema venezolano ojalá la Casa Blanca entendiera estas cosas ¿tú sabes qué fácil sería tener un nuevo tipo de liderazgo en Venezuela? me invitan a la Casa Blanca me da la mano el señor Trump cinco minutos porque se supone que habrían oído sus asesores todo lo que yo he dicho a favor de digamos los posicionamientos del imperio americano a nivel mundial de que no me puede ver como como se llama con ninguna sospecha porque sería un aliado de Estados Unidos en un nuevo alineamiento de la política internacional de Venezuela este pues no si me diera la mano y dijera aquí está este señor que tiene mi confianza o que estamos discutiendo con él qué hacer con aquel país al día siguiente me sobran todos los apoyos del mundo pero que por ahora van a este pobre joven digamos muchacho buena fe quizás que está abrumado por tanta figuración que no haya que hacer con ella y ha botado el juego completamente bien creo que tengo que fugarme de tu programa porque si no me vas de otra pregunta comprometedora bueno Alberto pues creo que con lo que usted ha dicho ahora queda clara su posición sus planteamientos y yo sí diría esto la valía política que tiene plantarse frente a esos dos extremos el gobierno en turno y usted lo dijo cómo funciona en la real política en este caso concreto de que hablamos la oposición de Venezuela en Estados Unidos ir a través de lobbies y de dólares varios sí yo no agregaría nada más Alberto creo que queda un panorama que es lo primordial para nosotros para mí en particular que el auditorio tenga un panorama más o menos general que vea como los compañeros que nos hacen favor de vernos cómo está la situación del tema en cuestión yo me despediría Alberto igualmente muchas gracias por muchas gracias por compartir conmigo este espacio extraordinario agradecamos a los amigos de Oviedo que le dan el sustento tecnológico a esta conversación y yo solo aspiraría para cerrar que te decidas sacar esos millones de dólares que cuestan los lobby en Venezuela y los pongas en tu bolsillo un abrazo Axel pues nada esto fue Teatro Crítico en Hispanoamérica hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video